Mi nombre es Andrea G. Rodríguez, soy, como ha dicho ella, soy analista, la analista principal, investigadora principal en asuntos digitales en el European Policy Center. Es un think tank basado en Bruselas, trabajamos con las instituciones europeas, así que me vais a perdonar que me centre un pelín más en la perspectiva europea y menos quizá en la local o más la nacional, precisamente por esto que es lo que está trabajando en los últimos meses. El tema que voy a hablar hoy es quizá un tema un pelín diferente al que va a tratar el Congreso en sí, voy a hablar de la geopolítica, de la tecnología, porque creo que es clave para entender las dinámicas de poder y al fin y al cabo cuando hablamos de digitalización, de democracia, estamos hablando al fin y al cabo cómo distribuimos y voy a coger una frase que ha salido antes, cómo distribuimos el poder y entonces que esta explicación nazca realmente de la acumulación me parece interesante o bueno, mi intención es que sea complementaria. Entonces, para ello me voy a basar en tres preguntas clave y entonces las tres preguntas que voy a intentar responder en apenas 19 minutos y medio es la primera, si la geopolítica es algo del pasado, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de geopolítica de la tecnología y qué papel juega la Unión Europea aquí? Al fin y al cabo es el marco por el que nos gobernamos. Entonces, para ello lo mejor que puede pasar es empezar con una frase muy clásica y cuando digo clásica digo que tiene 115, 118 años, que es esta frase de Kielen que dice que la geopolítica son los problemas y las condiciones dentro de un Estado que nacen de sus características geográficas. Esto es la concepción más clásica cuando hablamos de geopolítica. Ese señor, Rudolf Kielen, era discípulo de otro señor que se llamaba Frederick Ratzel que pasó a la historia como el creador del espacio vital, que quizá a algunos fanáticos de la historia les puede sonar bastante porque una de las teorías era que se servía Hitler en la Segunda Guerra Mundial para justificar las agresiones. No cabemos todos en este territorio, ergo me tengo que expandir. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de geopolítica siempre nos referimos a espacio geográfico cerrado, a expansión militar y a cómo vamos más allá a conquistar nuevos intereses para proteger a los nuestros. Este mapa es el primero que se utilizó y lo llevó un científico británico llamado Mackinder y era básicamente trabajado en la Royal Society. Es de 1903 y la teoría que tenía era muy sencilla. Quien controla ese área, que se llamaba el área pivote, controla el mundo básico. ¿Por qué? Porque Eurasia, que siempre ha sido como una fascinación para los estrategas militares, lo que tenía era todos los recursos que se creían necesarios para poder prosperar una nación en aquellos entonces. Y creo que voy a subrayar esas dos cosas, por aquellos entonces y prosperar, entonces, y recursos. Entonces, básicamente lo que decía Mackinder era, quien controle esto, fantástico, controlará el mundo. Si os fijáis, esto es de 1903, hablamos de Imperio Británico, lo que tenía en mente Mackinder era el gran juego. El Reino Unido a conquistar la India tiene que pasar un poco por esa parte de Asia Central y se encuentra con Rusia. Entonces, esa estrategia estaba hecha para ser implementada en contra de Rusia. Si ya nos vamos al 44, vemos que la cosa no cambia mucho. Y esta misma estrategia la toma otro científico llamado Nicolás Spikeman y se la da al Pentágono estadounidense. Y le dice, oye, tenemos un problema y es que tenemos a la Unión Soviética avanzando, ¿cómo podemos contenerla? Y sacamos el mapa de Mackinder, lo transformamos un poquito y entonces nos plantamos con esto. Esto es geopolítica hace 60 años. La diferencia entre el primer mapa y el segundo, el primero es una estrategia de expansión, el segundo es una estrategia de contención, pero al fin y al cabo jugamos con los mismos elementos, con recursos que son naturales. El problema es que ya no estamos en el 44 y la primera pregunta que os quiero lanzar es esta. ¿El mundo ha cambiado, verdad? O quizá no tanto. Cuando hablamos ahora de geopolítica, volvemos a hablar de corazón, continental y estos términos un poco sacados de un juego de matel llamado el risk. Pues la respuesta es que quizá no tanto, ¿no? Porque si ya nos vamos a 2018, 2019, vemos cómo esta palabra vuelve a aparecer en el discurso político de quien menos nos lo vamos a esperar, que es Europa. Europa, al fin y al cabo, estaba dentro de ese corazón continental, de esa zona pivote y siempre ha sido desafortunadamente, al menos en esta concepción eurocéntrica de la historia, la que ha salido más damnificada. Si los mapas miran Europa y en Europa se hace la guerra, quizá no volvemos a hablar de geopolítica porque nos va a sentar un poco mal. Cuando Juncker dijo esta primera frase, que fue su último discurso de Estado de la Nación, con esta famosa frase que dice que es la hora de Europa y que la hora para la soberanía europea ha venido, se le echaron encima. Básicamente, todo el mundo en Bruselas, en los periódicos, en los círculos, decía, pero vamos a ver qué acaba de decir ese señor, estamos diciendo que soberanía a Europa otra vez. No, Juncker, mal. Pero de repente llega a Underlayan y nada más ser elegida va al Paris Peace Forum, que es una iniciativa que sacó Macron para la gobernanza del ciberespacio, y suelta esta frase diciendo que, oye, que ahora voy a construir la comisión geopolítica. Oye, apenas han pasado unos meses entre el discurso de Estado de la Unión de Jean-Claude Juncker, que fue en septiembre de 2018, a que Underlayan fuera electa y dijera esta frase en abril de 2019. El mundo ha cambiado aquí y quizá volvemos a esto. Pero ya no nos sirven los mapas, porque quizá el mapa que teníamos tan plano y tan básico ha pasado a ser algo como bastante más diferente. Estamos hablando de que cuando hablamos de geopolítica ya no podemos hablar con esos términos anteriores de vamos a conquistar un espacio geográfico concreto y vamos a ver los recursos, porque los recursos que nos interesan ya son otros. Ya hay un apartado físico, pero hay un apartado que ya no es físico, que no me gusta llamar virtual, pero nos entendemos de esta manera. Cuando hablamos ahora ya de geopolítica no hablamos ni de expansión militar, hablamos de control de procesos. Y aquí es cuando vemos que algo ha cambiado. Y se abren dos nuevas vertientes. Lo primero es una geopolítica clásica que va a buscar el control de lo que viene a ser la materia prima de lo nuevo. Y aquí ya me junto a esa segunda pregunta, ¿qué es la geopolítica de la tecnología? Los nuevos recursos ya no son solamente materias primas en el sentido de oro, de tierras, campos, labranza, que es lo que veíamos en esos mapas principales, sino que ahora hablamos de otras materias primas, que son minerales, para poder crear nuestros elementos tecnológicos, talento y datos. Entonces, ahora mismo ya la concepción física plana de cojo el mapa y voy a ver dónde muevo mis soldados, ya no nos sirve. Pero además, para poder conseguir eso, nos vamos a tener que servir de otra nueva geopolítica, que es lo que llamamos geopolítica industrial, que tiene más que ver con el control de procesos para poder llegar a conquistar, entre comillas, esas tres cosas que he dicho, datos, talentos y tierras. Entonces, si lo vemos, ahora mismo ya no estamos hablando de geopolítica en el sentido de ocupación de un espacio geográfico concreto. Ahora lo que vemos es una batalla por el acceso, el acceso a esos recursos clave que nos ayudan o que nos permiten seguir avanzando dentro de nuestra idea de progreso, que suele ser una idea de progreso cada vez más digital. Y a las pruebas me remito con todas las cosas que estamos viendo ahora, desde tecnologías emergentes, como ha dicho antes Michael, a nuevas maneras de relacionarnos y de consultar información, de acceder a ella y de diseminarla. Entonces, cuando digo esta segunda tendencia, que es la parte geopolítica industrial, me refiero precisamente a eso, a control de procesos, que van mucho más allá de, oye, quién controla los estándares, que es una de las vertientes, pero también quién controla el IMAX de Masí, quién financia los proyectos, quién tiene acceso a esa cadena de valor, cómo conseguimos prepararnos a los shocks que puede haber, lo que ha pasado con los microchips ahora durante la pandemia, quién tiene acceso al talento y cómo lo retenemos, y cómo lo creamos, y cómo conseguimos que trabaje para nosotros. Esta parte es interesante, por lo que se ha mencionado antes en la educación crítica. Y también cómo priorizamos qué es lo que nos interesa y con quién trabajamos. Al fin y al cabo, lo que estamos hablando es que ya no es una expansión física de botas en el terreno, como se diría en inglés, sino que estamos hablando de una tendencia de acumulación y de proteccionismo. Y en Europa, cuando hemos dicho que hablamos de geopolítica, ya no podemos hablar de espacio vital, ni podemos hablar de todo esto. La única manera de llegar a esta acumulación de procesos es a través de lo que se ha ido hablando durante los últimos años, que es esto de autonomía estratégica, soberanía digital, que ahora mismo se están convirtiendo en términos completamente intercambiables. Soberanía digital vende muchísimo más que autonomía estratégica, porque autonomía estratégica viene del mundo militar. Hemos tenido varias olas, y la última es lo que hemos llamado autonomía estratégica abierta, que básicamente lo que quiere decir es esta frase que os he puesto aquí de von der Leyen, del último discurso de Estado de la Unión, que dice de invertir en alianzas y coaliciones para avanzar valores, promover y proteger los intereses europeos a través del comercio, unido a valores, reforzar nuestras alianzas a través de la cooperación, porque, y esta frase me parece interesante, los aliados fuertes europeos significa una Europa fuerte. Entonces, lo que queremos hablar cuando hablamos de autonomía estratégica o de geopolítica de la tecnología en el contexto europeo, es de cómo conseguimos tener esa visión política, ese motor tecnológico y ese motor industrial, y con quién cooperamos para conseguir que estas tres anclas se lleven a cabo de la manera correcta. Tiene que ver mucho con valores, por supuesto, pero también tiene que ver con recursos, de nuevo. No lo tenemos todo, y no podemos tenerlo todo, porque, entre otras cosas, ello pararía la innovación y, al final, cuando estas dos tendencias que he dicho antes, de acumulación y de control, acabarían yendo en contra, sobre todo, de la ciudadanía. Si quieres controlarlo absolutamente todo, tienes que ser capaz de monitorizarlo todo, tienes que ser capaz de vigilarlo todo para encontrar los fallos y para poder invertir en ellos. Y eso, muchas veces, en un mundo cada vez más tecnologizado, puede resultar un problema. Y un ejemplo de cómo ello se está llevando a cabo es esto que se sacó hace unos meses, en febrero de 2022, que es la ley de chips, que, básicamente, lo que hace, si os fijáis en mi slide anterior, recoge estas tres anclas, que hemos dicho que eran esta visión política, esta visión tecnológica y esta capacidad industrial, para convertirla en algo que ha sido como una de las grandes fallas dentro de la política tecnológica europea durante la pandemia, que es la falta de microchips. Los microchips, como muchos sabréis, esto me parece muy extraño, y tengo lo que explicar, porque creo que no va a ser posible. Básicamente, son esos componentes clave para poder hacer absolutamente todo. La gran mayoría de ellos están concentrados geográficamente en ciertos espacios, sobre todo Taiwán y Corea del Sur. Se ha visto que hay otros problemas, como pueden ser el acumulamiento de barcos en el canal de Suez y demás, que hacen que no llegaran a tiempo. Solución, nos montamos la tienda en casas, y si necesitamos ir a por ellos, pues bueno, ya lo tenemos más cerca. El problema que hemos visto es precisamente esto, que no tenemos capacidad y no tenemos esa primacía en ciertas partes de esa cadena de valor. Pues es de un 2% en cuanto a diseño, un 5% en toda la parte de Node Assembly. Entonces, esto hay que mejorarlo. Pero ya para acabar, porque esto es lo que me resulta más interesante, no es lo que estamos haciendo, sino hacia dónde vamos. Y somos, como ya he dicho, el problema de la geopolítica es que somos todos muy interdependientes. Y el problema que también he dicho es que estamos en un momento de control y de acumulación y de protección. La manera que tenemos de hacerlo, y con esto acabo, Simona, te lo prometo, es a través de algo que estamos viendo, que lo hemos llamado en inglés The Weaponization of Interdependence, que yo he traducido malamente como securitización de la interdependencia, porque al fin y al cabo viene de esta idea. Lo que quiere decir es que cómo intentamos controlar estos procesos a través de nuestras alianzas. Es decir, cómo nos convertimos en el guardián, en el portero, y decimos quién tiene acceso, quién no tiene acceso simplemente porque está yendo en contra de estas cosas que yo veo clave. En esa frase que os he puesto antes son valores, intereses y alianzas. Entonces, lo que estamos viendo precisamente es esta tendencia, que por ejemplo podemos verla en lo que pasó de Huawei, que no me interesa lo que está pasando, alguien se está volviendo muy fuerte, voy a jugar con mis aliados y voy a decir que no tienes acceso. Y con esto que yo creo que quiero acabar precisamente con esto, y es que juntos somos más fuertes y podemos hacer lo mismo que se está haciendo. Y es que si nos juntamos lo suficientes y conseguimos tener las alianzas, las alianzas significativas para poder llevar a cabo esto, podemos parar tendencias como lo que viene a ser la acumulación. Y nada más. Ha sido rápido, espero que indoloro. Y mi puerta virtual siempre está abierta. Me quedaré por aquí estos tres días, así que cualquier reflexión que queráis compartir o cualquier pregunta, estoy aquí. y creo que he pasado por encima de muchos temas, entiendo que quizá algunos han sido confusos, pero nada más. Muchas gracias. Gracias.